En el obrero para la noche, en un chico hasta tres, hasta la ciudad de México, en el colegio de la noche de la noche. El último, la tarde de la Valencia, a la poca de la Perú, ¿qué pudiera? ¿Qué pudiera? ¿Pudiera sin poder después la imposible potencia de impoder? ¿Qué pudiera? Padre de mi formación, encontrado en los humanos, unicano, pariente de Cervantes, joven de la tierra, transformaste el plomo del intelecto con la chica divina en la creación, creíste en mí, hiciste que creyera, y creo, y crearé, y seguiré creando, recriando desde la flor de la muerte, y el último museo de la última noche, en el esperanza es posible. De los sueños eternos de esta humanidad, que se aleja del cómodo, para precipitarse sin creencias, sin fe, anclados en las batallas, en sus propietarios, y después sin fe. Decirte que puedo decirte, o recordar el concorrón, el consejo de la resurrección, el amor, y abriste todo el siglo de los españoles para mí, que como camas chinas abrieron el francés y el inglés, y en los corredores del carazán de los campeaban Chen, Bolier, y López de Vegas. Hablando contigo, compensando la física de la vida, la muerte y la fe, volviendo y revolviendo a la sotana blanca en espirales de la vida. ¿Qué pudiera decirte, Barberá, si hoy, en este momento, puedo escribir, como escribir puedo, con usted, la manía cerca, obsesiva, de enseñar, enseñando a la enseñanza, como un padre peregrino a la sábado baja, guarda, de miles de índices regados, en estas unidades, y yo, y nosotros, aprendiendo a él, profesor, magistrado, y me parece ver que ya hay valencia de mi sudeño, descubriendo los tejados que se te hacían de barro, de tegas, las muestras, y el cielo se despejaba para complacer tu vista, y llenar de nuevo el gris con los rojos de Nicaragua, con el mando de Nicaragua, que se va abriendo como el pincel de Goya, acercando el infinito adverso, su ramón, de su espacio. Porque el espíritu es más largo que ese cuerpo, estando en Valencia, su corazón se ilumina, la luz de Nicaragua, púrgula, rojaza, luz, 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 y miles de ojos de Nicaragua, cual manio enloquecido. que puedo decirte que al momento hay días, hay instantes y hoy aquí reunidos no en lágrimas celebramos en nosotros la resurrección desde la ventana en Valencia pero al cielo de León Maestro simple y llano gracias a la voz a la cantar a Dios reyes importar Santo, Santo es el Señor libre libre es el Dios a que cante sin cesar Santo, Santo es la creación Santo es el Señor un puente de toda santidad por eso te pedimos que sacrifices estos monos con la fusión de tu Espíritu en este día creemos ¿verdad? de Maestros y Padres dedicamos humanamente tener la figura del Padre que importas personas que hagan de Padres Maestros o nosotros que reflejen a Cristo que es el auténtico Maestro yo le conocí a Él desde mi profesor de formación allá hace parte del año y tuve la gracia de acompañarle en en el mismo hospital y también en el día de su paso al cielo y la verdad es que me llamó la sabiduría el saber de este hombre y de tantos palabras humildes que de lo oculto van dejando de ser para que otros lo sean pero nada hacer nuestro homenaje a los que son maestros o personas que para nosotros han sido testigos y han sido luz de nuestro amor ¡Uremos!